Presiones al turco como mantequilla, todo se le resbala Es Antonio Mohamed, técnico de la América Quien luego del triunfo ante Monterrey asegura que en un club como las Águilas Siempre habrá algo que criticar Y él ni suda ni se acongoja por ello Pues para eso lo contrataron La verdad que estoy muy bien, estoy muy fuerte Por eso te decía recién, para mí son todas experiencias Que me van a fortalecer Tanto a mí como a mi cuerpo técnico Y te vuelvo a repetir, me van a jugar El día que el equipo termine su participación en el torneo Y ahí podremos hablar seguramente con argumentos más sólidos Todos Después lo demás, sé que es parte del show El show debe continuar Todas las semanas es un tema nuevo Pero bueno, realmente me hace forjar mucho mi personalidad Y para mí problemas son otros Problemas son los que no tienen solución en la vida Los que tienen solución, hay que buscar la solución y atacarlos Entonces, no sé si soy claro Los que no tienen solución en la vida, esos son problemas Los demás son circunstancias Dimes y diretes Situaciones Que si estás en este lugar, tienes que saber resolverla Entonces No me asusta nada Y realmente estoy contento de estar acá Lo disfruto A veces me molestan algunas cosas Pero las tomo como tienen que ser Nada más Lo dice de cara al duelo de este sábado ante Santos en el Azteca Al que dice El América llega con optimismo Como siempre tiene que ser Aunque dentro de las lesiones, convocatorias y castigo Les tengan algo mermados No, llegamos muy bien nosotros Nosotros Aunque estemos mal Tenemos que decir que estamos muy bien Así que Llegamos muy bien Llegamos fuertes Porque venimos de una victoria Y no, el Santos tiene jugadores de jerarquía Quintero, Peralta Rentería Juan Pablo Rodríguez El Arquero Osvaldo Sánchez Tiene jugadores de jerarquía Es un plantel que siempre está en los primeros lugares Entonces Viene dos derrotas Y no creo que Que quiera recibir su tercera derrota Va a ser un Un partido difícil Difícil como todos Pero nosotros tenemos que imponer condiciones Como sea, no hay pretextos El objetivo es llegar a tope a la liguilla Instancia para la cual Y desde ahora Mohamed deja un mensaje para los rivales Y es que muchos dicen No se los querrán encontrar La única idea que tenemos nosotros es Es fortalecernos Partido tras partido Y llegar muy bien al final Llegar muy bien al final Y Y date por seguro Que en todos los campamentos Y más que nada Los que están cercanos aquí No nos van a querer enfrentar En la liguilla